¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Soy Sarraf y estamos en un nuevo vídeo de Axie Infinity. El día de hoy por fin nos revelaron el primer trailer de Origin, además de que ya tenemos la fecha de lanzamiento, tenemos la fecha y hora que se los adelanto, lo dice acá al final, son las 12 de la noche del jueves, o sea exactamente el primer momento del jueves o 6 de abril que sería el miércoles a las 11 de la noche hora del este, ya después que cada uno vaya haciendo la conversión a su horario según donde viva, obviamente hay gente de México, hay gente de Venezuela, hay gente de Colombia, bien, en hora de Argentina va a ser el jueves a primera hora a las 00, bien, vamos a ver el trailer y después vamos a ver la noticia, alto, bien, vamos a reaccionar a ver qué onda, la calidad parece que está medio baja, pero bueno, go first, obviamente va a ser como el vídeo que aparezca en la Play Store, igualmente vemos acá, o sea, los Axies tienen una figura mucho más estilizada, mucho más detallada también por partes, también, o sea, es un estilo completamente diferente al que teníamos hasta ahora, o sea, como más cartoon, no sé si decirlo así, pero me gusta, me gusta, o sea, es como, bien, miren, por ejemplo, acá hay otra cantidad de Axies que antes no se vieron, o sea, que hasta ahora no se habían visto, tiene Pinsir, Imp, Shiva y... ¿esto qué es? ¡Ah, Friends! Mirá, hay una lista de amigos ahora también, chicos, y Cupido en la espalda, este tiene Hermit, Carrot, supongo que será Piraña, Ways of Sirius y Anemona, y nada, o sea, hay lista de amigos incluso bien, me gusta bueno, acá nos muestran un montón de runas y un montón de charms nada, o sea, es cosa de verlos detenidamente cada uno, o sea, esto da para hacer un vídeo aparte, supongo yo, acá tenemos 4, acá tenemos 6 ok, subido por el ladder tenemos una pestaña para práctica, o sea, partidas casuales, estamina 60 de 60, se va a seguir manteniendo el sistema de energía por lo menos durante el inicio, parece el sistema de Ranked, bueno, va a haber diferentes categorías, huevo 1, huevo 2, huevo 3, huevo 4, supongo que después pasará, no sé diamante 1, diamante 2, diamante 3, diamante 4, y así como, como si fuera el LOL, como si fuera Rocket League, cualquier juego con ligas muestra en Slatherboard desafía a tus amigos fíjense estos Axis tienen 3 debuff, este tiene 4 buff o debuff, miren, los secretos van a aparecer así o sea, es como que va a aparecer un escuadito, porque este tiene 505 de vida no era que iban a tener 320 raro pero bueno los secretos se ven que van a aparecer así, es como este Axis tiene un secreto no sabes que es, lo puedes llegar a deducir según las cartas que tiene el rival pero obviamente si tiene 6 cartas de secretos anda a adivinar vos que secreto se puso buena la animación de fútbol layer pickmaster foxy, target the fortress enemy, es el enemigo más lejano acá ven que son cartas que no nos revelaron, pero porque son cartas digamos, especiales de estos Axis personalizados de las aventuras bonita millones de jugadores y acá incluso tenemos más cartas que estas también, o sea, no es ninguna carta de las que conozcamos o sea, son cartas especiales de estos este ni siquiera tiene coste de elixir o de maná tipo tiene coste X y nada eso fue el primer video, el primer video de gameplay como tal que tenemos de Axis y además va a haber una semana de que va a ser un calendario digamos, el 30 sale algo 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 7 que sale Origin bien que bueno, vamos a verlo acá tenemos una semana completa de eventos y leaks planeados para el lanzamiento para los que hay en los comentarios me dicen que no son leaks acá Axis por parte de ellos confirma que la información revelada intencionalmente son leaks así que nada originalmente tenían pensado lanzar Origin hoy o sea, 31 o 30 más o menos depende cuando haya salido la noticia que salió hace 9 horas pero bueno después del problema que hubo con el hackeo y todo eso que le están poniendo todos sus esfuerzos a eso decidieron retrasar Origin una semana obviamente por razones completamente entendibles creo yo o sea, creo que prácticamente todo el mundo estará de acuerdo en que primero hay que solucionar eso primero hay que conseguir o ver la forma de recuperar el dinero y nada después sí que salga Origin bien porque si no se va a ver eclipsado o sea, sale Origin ahora y toda la gente va a seguir y todo el mundo o sea, en general las expectativas de todos van a estar en el hackeo entonces nada retrasar Origin una semana para profundizar a fondo con el hackeo y ya después que salga Origin me parece correcto me parece una decisión correcta y acá largan el calendario esto del gameplay fue de hoy o sea, de ayer porque dice 30 de marzo y estamos a 31 hoy 31 va a haber un un concurso que ahora lo vamos a repasar van a salir las runas neutrales después el 1 de abril runas de aqua runas de bestia y charms runas y charms de bichos el 2 de abril va a haber un Origin Preview Stream o sea alguien ya jugando Origin lo cual me parece muy bueno después las runas de las clases secretas o sea Mage, Dawn y Dusk después el 3 de abril las runas y charms de los pájaros 4 de abril una guía del modo arena y las runas y charms de plantas después el 5 de abril el lore de los axis starters o sea de los de la aventura los que ya vimos después 6 de abril runas y charms de reptiles y por último el 7 sale Origin para que todos podamos jugar bien acá básicamente nos habla un poco del trailer del juego y que vamos a tener una salida escalada o nada durante semanas bien un poquito más de lo mismo y tenemos un concurso acá que es para gente que si tenés creatividad y querés van a compartir plantillas de cartas personalizadas vos podés hacer la carta que más te guste va a ser un sorteo no sé cuál va a ser el premio acá en esta nota no lo dicen pero bueno podés diseñar la carta que vos quieras y podés llegar a ser ganador de algún sorteo si no si no se te da tan bien esto de trolear con las cartas podés hacer el historial de la bestia con arco que era una carta que nada o sea es como que se está infiltrando en algún lugar y nada podés contar la historia atrás de eso y si no hacés algún cosplay de los axis starters bien el concurso comenzará oficialmente mañana para participar publica tu contenido utilizando el hashtag Origin Lounge en Twitter el contenido será juzgado por miembros del equipo de Kermavi se eligiera un ganador y se le invitará a lanzar oficialmente runas y charms de reptiles el 6 de abril ojo ojo que capaz que participo a ver si puedo participar en ese lanzamiento bien acá tenemos una imagen en la que miren la cantidad de debuff que tiene este axio se tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 debuff va a tener va a ser más complicado que jugar una partida de ajedrez bien pero bueno supongo que este será fragile o weak este sangrado leave un summoner escudo un stun este de la carta no tengo idea y este del rayito tampoco bueno y acá tenemos más cartas estas son cartas que creo que ya conocemos si son todas cartas ya conocidas turno 3 y a ver nada acá sigue siendo lo mismo que nos mostraron antes de la aventura pero bueno muy interesante también después nada o sea básicamente nos hablan el sábado 2 de abril Sayori va a tener invitados en Twitch mientras hacen una sesión de juego interna o sea literalmente van a jugar Origin van a mostrar Origin tal y como es o sea van a abrir el juego van a poner el modo arena van a jugar partidas van a jugar la aventura van a explicar un poquito de como es pero ya es directamente el juego es como que yo agarre y abra el juego ahora que tenemos ahora y diga bueno chicos esto es Axie lo mismo el alfa de Axie Infinity Origin se pone en marcha el miércoles 6 de abril a las 11 de la noche hora del este como les había dicho Origin estará disponible para su descarga a través del Mavihu para los que preguntaban o sea simplemente hacen así ponen Mavis abren el Mavihu y acá al costadito debería aparecerles una pestaña que diga Axie Infinity Origin o lo que sea para que agarran pum lo descargan y ya se puede jugar bien gente espero que les haya gustado el video voy a estar 3 días de viaje así que el domingo vuelvo si ven estos videos que no subo muchas noticias si sale alguna noticia importante o algo así respecto a Axie es porque vuelvo el domingo o el sábado tengo que ver pero bueno ahí ya apenas salgan me pongan a hacer un video con todas las noticias que hayan salido en estos 2-3 días yo soy Sarraf espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo video gracias y 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